¿Qué es la ciudad de Nuestra Región? Sí, en nuestra ciudad, en nuestra región, acá en el departamento, ya está superando las 130 muertes por homicidios en lo que va del año 2022. Entonces, digo, es un flagelo que nos acosa permanentemente. O sea, cada hora, el 9-11, recibe un llamado en promedio, un llamado por hora por algún incidente vinculado a armas de fuego. ¿Y de dónde aparecen todas estas armas de fuego que ingresaron por el mercado legal y después son parte del mercado ilegal? O sea, un fusil, pistolas 9 milímetros, armas de guerra, que están en el territorio y no sabemos cómo ingresan. Y lo que hemos propuesto, tanto para la seguridad pública como para la seguridad privada, es el marcaje de armas y municiones, como un proyecto de ley. Ya estoy en conocimiento y se ha hecho una compra de un millón de municiones en la gestión de este gobierno, en donde ya vienen marcadas con las siglas PSF, Policía de Santa Fe. Entonces, esas municiones, si aparecen en algún otro lugar, ya sabemos cuál es el origen. Vendrían de la fuerza. Pero tuvimos una desaparición, digo, hay un destino no clarificado de 800 mil municiones, de un millón que fueron compradas en la gestión de Pujaro, Lifshitz, en donde hasta el momento no hemos encontrado dónde fueron consumidas. Este es un expediente que está en curso. No queremos que eso se repita y que el tema del marcaje sea por una intencionalidad de un funcionario u otro. Lo queremos legislar, queremos institucionalizar esta estrategia, que es una estrategia que en el mundo ha dado buenos resultados. Entonces, queremos que la provincia de Santa Fe, en nuestro territorio, sea la nave insignia y que esto sea por ley. O sea, que esté legislado para que, como decía, no dependa de la voluntad del funcionario de Tumbo. En estos días se dio la licitación de la ruta de ingreso a Soldini, que fue reparada hace unos años y ya está destruida nuevamente. Entonces, se quiere hacer una reparación con una intervención más profunda sobre la traza. Son algo más de 5 kilómetros entre la ruta 33, que va a Pérez, y la localidad de Soldini, en donde se licitó, como contaba, en estos días. Así que en poco tiempo todos los vecinos vamos a poder transitar por una traza mucho más segura y en particular la gente de la región, que va y viene todo el tiempo a Rosario, a Pérez, desde Soldini, o nosotros vamos para allá, y ni contar todo el tráfico pesado que circula por ese territorio. El 30 al 40% del movimiento de esa traza está vinculada a la producción de nuestra región. Así que es una gran noticia para nosotros, los rosarinos y los ciudadanos del departamento de Rosario. General Lago es una comunidad muy pujante, una comunidad muy trabajadora, muy ordenada, y que tiene un presidente comunal que logra liderar esa lógica. Sí, ahí estuvimos reunidos con autoridades de clubes, un club de ellos lo habíamos visitado hacía poco tiempo, también ayudando y acompañando a los que ayudan, a los que hacen, a los que mantienen a los chicos dentro de las instituciones, en donde a través del deporte logramos una inclusión. Esta tarea que tanto trabajó Marcelo Lewandowski, y que también ahora me acompaña, porque no se puede despegar de esto, y me va indicando acá, allá, ayudemos a este, ayudemos a aquel, sostengamos esta estrategia. Y la verdad que, bueno, esto que hacía tan bien él, yo trato también de acompañarlo, porque sabemos que cada chico adentro de un club es un chico que tiene menos oportunidad de acercarse al delito. Así que, esta gran tarea que hace tanta gente, que deja parte de su tiempo personal, familiar, y hasta laboral, nosotros tratamos de acompañarlo acercándole elementos deportivos, acercándole recursos luminarias, para que cuando se apaga el sol, las canchas puedan seguir iluminadas. Bueno, esta estrategia de Marcelo Lewandowski la sostenemos. Y en particular en Lagos estuvimos visitando un conjunto de 34 viviendas del plan Procrear, viviendas de altísima calidad, yo recuerdo que el ingeniero Obey decía que en los pueblos un peso rinde por dos, en las ciudades rinde por la mitad. Bueno, tal vez no sea siempre así, pero en Lagos vemos eso, o sea, altísima calidad constructiva para una vivienda que puede ser para cualquiera de nosotros como ciudadanos. Yo siempre he pensado esto, digo, que los que están a cargo de las obras, de las viviendas públicas, deberían utilizarla por unos meses para darse cuenta de lo que están entregando. Y la verdad que ahí yo vi esa vivienda en la cual yo viviría tranquilamente. La prevención en salud es una gran estrategia que reduce notablemente la enfermedad y la mortalidad en nuestra población. Y sabemos que la cenografía reduce las chances de enfermar gravemente o morir por un cáncer de mama. Pero también sabíamos y sabemos de que si no acompañamos a las mujeres a realizar la cenografía, muchas de ellas, y en particular en el interior, nunca van a llegar a realizársela. Y con ello nos hemos encontrado con muchas sorpresas, algunas malas, lamentablemente, y otras de oportunidad de intervención, en donde gracias a que, junto a los presidentes de comuna, traemos a esas mujeres a Rosario a hacer cenografía en nuestros hospitales públicos, lo hacemos en el hospital de Villa Gónor Galvez, en el hospital Eva Perón. Bueno, vienen en un minibus, realizan la cenografía y aprovechamos el viaje para una actividad cultural. En algunos casos vamos con ellas al Acuario Provincial, en otras hemos ido al Museo Provincial Histórico, al Julio Marc, y también al de Ciencias Naturales, el Ángel Gallardo. Y tras ello hay una vianda que, bueno, comparten ahí, a veces mirando al río, otra en el Parque Independencia, ¿no? Y con eso cerramos la jornada para mujeres que, en muchas ocasiones, nunca salieron o no salen asiduamente de su localidad, no tuvieron la chance de conocer estos lugares tan representativos de nuestra localidad. Así que lo entendemos como una jornada en donde, aparte de prevenir en salud, hacemos actividades culturales y la verdad que tiene un impacto hermoso. Uno ve esa alegría en estas mujeres y después lo que comparten en redes y contándole a la gente de su pueblo. Así que este ha sido un gran aporte donde, como contaba, hemos chequeado a mujeres que tal vez nunca se habían hecho una escenografía en su vida y otras que hacía 6 o 8 años que no accedían a la tecnología. Esto se transformó en una habitualidad. Todas las semanas tenemos uno o dos contingentes del interior garantizando el acceso a la salud. ¿Por qué de eso se trata? Garantizar el acceso a las cosas que tenemos disponibles. Decimos, ¿por qué algunos chicos abandonan, no estudian o no tienen el rendimiento que se debería? Y hemos detectado en escuelas públicas, en particular empezamos con Soldín y ahora estamos trabajando Villa Gornador Galvez, encontramos que hasta el 20% de la matrícula tiene problemas visuales. Y este trabajo lo hicimos con tecnología sencilla, junto a las maestras que nos ayudaron a detectar a los chicos con problemas. Y después de eso fuimos con una profesional oftalmóloga, con la tecnología necesaria, con el equipamiento necesario, y ya están planificando la entrega. Hoy estuve entregando anteojos para garantizar que los chicos que no tienen accesibilidad, porque no tienen obra social, o porque sus padres por algunas situaciones particulares no los pueden acercar, que estos chicos tengan los anteojos para poder ver correctamente, para poder estudiar. Porque una causa muy frecuente por la cual los chicos no pueden estudiar es porque no ven el pizarrón y no pueden tomar notas de las cosas cotidianas propias de la escuela. Yapos es una obra social muy grande, tiene 550.000 beneficiarios en la provincia, trabajadores del Estado. Bueno, venimos con varias estrategias y otras que estamos por arrancar, pero la primera que propusimos es que el IAPOS garantice la asistencia a la emergencia domiciliaria. Hicimos un comunicado, un pedido de informe desde la Cámara de Senadores, y después de ello, sabiendo que en particular en el interior, los médicos que van a hacer guardia o que atienden a los zancos, centros de salud del interior, no todos están inscriptos en IAPOS. Entonces, el médico te atiende, pero cuando te indica los medicamentos no los podés comprar por la obra social. Cuando te indica la ecografía no te la podés hacer por la obra social. Entonces queda trunca la atención. Y en muchas ocasiones esto de que la atención esté postdatada, o sea, que yo tenga que ir después a otro médico para que me pida el estudio, tal vez pierdo la oportunidad preventiva. O sea, si yo estoy con un cólico hepático, con dolor en el hígado, porque tengo cálculo en la vesícula, y tengo que esperar 3, 4 días hasta hacerme ver con otro médico y pagar la consulta, tal vez estoy perdiendo la oportunidad de una atención oportuna, ¿no? Y un tratamiento efectivo. Un paciente con una bronquitis que necesita una radiografía, o sea que no la puede pagar de su bolsillo, tiene que ir a otro médico para que se la indique, es todo un trastorno y una pérdida de oportunidad. Entonces, lo que estamos proponiendo es que todos los efectores públicos de la provincia de Santa Fe tengan un número de prestador del IAPOS y que todos los médicos que trabajan dentro de la institución con relación contractual, laboral, con la institución sanitaria, estén habilitados a través de ese número de prestador de la institución a hacer la prescripción de todo lo que el beneficiario de la obra social IAPOS requiera. De esta forma garantizamos accesibilidad integral a las prestaciones por parte de la obra social.